...preparada en el asiento, se está preparando Gonzalo también, que juntó un montón de gente en el obelisco, nos juntaba el domingo. Jefe, tienen que llegar a una distancia, nosotros ahora les vamos a decir una distancia a la que tienen que llegar y ellos van a tener que tratar de acercarse lo más posible a esa distancia que les vamos a comunicar. Ellos van a pedalear, después nosotros por ahí nos vamos a jugar, nos tomamos un café, tal vez volvemos mañana y siguen pedaleando. ¿A qué distancia tienen que llegar, jefe? Le digo al señor. A ver, presten atención, eh. 730 metros, señor. Muy bien. ¿Escuchó Gonzalo? 730 metros, eh. Un poquito menos que un kilómetro. ¿Son de andar mucho en bici, Flor? Sí, pero creo que no tiene nada que ver. No, no, claro, porque aparte la bici depende de las ruedas, por ahí hay bici con ruedas más chicas, ruedas más grandes, depende también la inclinación de las calles donde uno va. ¿Cómo saben, señor? ¿Gonzalo va mucho en bici? Iba, ahora ya no tanto, pues la presté a un amigo y nunca me la devolvió. Ah, bueno. Rodrigo, devolveme la bici. Bien, llamado a la soledad. Rodrigo, devolveme la bici que sabés a dónde viví, eh, ojo. ¿730 cuánto? 730. Correcto. 730 metros. Y de más yerba, dirían algunos. No, 730 metros, eh. Muy bien, preparado. No, le preguntaba lo de la bici para... Pueden arrancar. Arrancamos. Esto es combate. Ahí está, arrancamos. Desprotable la bici porque por ahí se cansa, ¿no? 730 metros no es mucho para hacer en bici. Pero hay que estar preciso porque esa es la idea del juego. Llegar a los 730 no es hacerlo lo más rápido, no es hacer la mayor cantidad, no. Hay que llegar a 730. No importa cómo, si lo sé despacito, si lo sé un poquito más rápido. De hecho, vemos técnicas distintas. Vemos a Gonzalo un poquito más rápido. La vemos a Flor un poquito más lento, tratando de contar, de calcular. Hay que ver quién se acerca más, eh. Nada tiene que ver si vas mucho en bici, si vas poco en bici. Sí, porque recuerdo que en otras generaciones, en su momento fue tema de discusión este, ¿no? Pero eso ahí no pide el programa. No, no importa, no interesa, no pasa nada. Él está muy concentrada, me da miedo. Realmente se encuentra bien. No la quiero distraer porque por ahí está contando. Ahí vemos como que habla. Gonzalo terminó. Ya está Gonzalo. Gonzalo, bueno, Gonzalo terminó. Perfecto. Vamos a chequear si llegó Gonzalo, si se pasó, si se quedó corto. Y Flor va despacito, más despacito. Contando, concentrada, la rubia del equipo rojo. ¡730 metros! Es algo que tienen que llegar los participantes. ¿Qué estás pensando, Flor? ¿Qué estás contando? A ver. Un metro, dos metros, tres metros. Ahí se cruzó un perro. Por ahí está haciendo la lista del supermercado, señor. Y también, ¿quién sabe? Es un buen momento para eso. Yo no quiero distraer. No, no. Yo me quedo en silencio. Por ahí tiene los auriculares. Por ahí está cantando, señor. No, por ahí tiene los auriculares. Está hablando con alguien por teléfono. Ahí se acordó de algo, picarón. Tal vez está hablando con Okiato. No, Okiato estaba por acá. Por ahí está pensando. Dice, el día que fui a hacer ese picnic con Nico Okiato en el parque, fuimos en bici. Más o menos era... Llego. ¿Qué pasa si se pincha la rueda? 730 metros. A ver si se escucha algo. A ver, a ver. 60. Uno. ¿Está contando? Llego hasta 60. 100 va por 60. ¿Qué un minuto? Espero que no te va a contar hasta 630, ¿no? Ya está. Término. ¿Se puede saber qué estaba contando? Sí, conté cuántos pasos hago en una cuadra. Estuvimos contando acá y más o menos traté de promediarlo. Muy bien. Bueno, la técnica de Florina. Bueno, muy bien. Está todo estudiado. ¿Se terminaron todos? Bien. Bueno, se pueden desatar, se pueden ir, porque ahora la cámara va a tomar la distancia que recorrieron. Porque este es un punto oculto. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo vamos a saber ahora. No, 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 no. No se pongan ansiosos. Estaba contando Florina. Vamos a ver.